¿Me asusta la maldad, que existe y tiene nombres y apellidos? El país. La intención del primer libro infantil de la escritora y periodista, Chesa Santos, huelva, 1977, aunque afincada en México desde hace 13 años. Es ofrecer esperanza dentro de la dura realidad de la inmigración. Vida sin frontera, Penguin Random House, coescrito junto a Anuska Angulo e ilustrado por Tania Huntington, reúne las historias de éxito de 50 hombres y mujeres fuera de sus países de origen. La obra, que pasó por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Phil, y se presentará este sábado en el Museo de la Ciudad de México, contiene, además, una sorpresa para el pequeño lector que puede contar su vida o la de su familia. El que es voraz, activo y generoso, lee mucho, se deja transformar por sus lecturas y no tiene empacho en compartirlas. No tan cerca en el tiempo, recuerdo desternillarme con Irse a Madrid, de Manuel Javois, y Solar, de Ian McIwan. Él, o los que estoy leyendo, ahora, a la España Imperial, de Ian Elliot, y dos pilas altas esperando turno. Quiero pensar que algo aprendí de mi maestro Pedro Sorella y de mi querido Arcadi Espada. Y un colega me dijo una vez que mi estilo le recordaba al de Oriana Falachi, piropazo inmerecido. Que he recibido, un colgante de plata con la leyenda La Mera Mera, de Anusca Angulo, hermana de vida.